Empezamos a ver la creación de los dioses mayas en forma de eclifos. Vemos ahora parte de los mayandats con el haro grifo. Número cero, aparentemente a la derecha, Bactoom cero. Me va a estar ya en su tableta. No, 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 no. Prouta a la derecha, baratas de Pomal, para que abanya a nuestra la derecha, que sirve en avanzada para derenerse, aguando a los mimicos y acertándola al coco. Gracias.